Hola, buenos días chicas, hoy les traigo un nuevo vídeo y en este vídeo les traigo mi actualización de mis piercing y tatuajes y es porque es un vídeo super visto, el más visto de mi canal y es un vídeo que no estoy muy orgullosa de él, además tiene algunas relaciones no muy buenas y es porque me enrollé demasiado en ese vídeo así que hoy les traigo una actualización después de un año de haberme tatuado o hecho algún piercing y bueno, voy a decirles lo que me ha parecido durante todo este tiempo si me arrepiento, si no como les comentaba al principio del vídeo, es la actualización de ese vídeo si alguna no lo ha visto, aquí debajo les dejo el vídeo aunque es un vídeo largo y tendido así que hoy les vengo a hacer algo un poquito más breve y a decirles si me he arrepentido, si no y eso creo que les puede interesar bueno, voy a empezar por donde empecé en ese vídeo que fue por mis piercings y mi primer piercing fue el de la nariz el de la nariz como sabes lo sigo teniendo y después de dos años creo ya con él tengo que decir que todavía no me lo voy a quitar me lo he cambiado varias veces por la argolla pero tengo que decir que al final siempre me quedo con la argolla porque es mucho más cómodo he perdido cientos y miles de puntitos o de brillitos para la nariz porque a mí se me escapan todos yo tengo el hueco bastante pegado abajo y mi nariz muy muy finita o sea que el tamaño de enganche es... es que se me van, se me van, se me caen y bueno, he perdido 800 mil por eso al final siempre termino por el aro porque este no se me cae y estoy mucho más cómoda aparte no se me ve por debajo el caracol de los piercings porque como lo tengo tan pegado y tan finito pues siempre 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 se me ve y no me gusta nada de todas maneras mi experiencia con ese piercing fue muy buena en general fue muy muy buena y no tengo ninguna pega además les recomiendo un montón aparte yo sé que este muy poca cicatriz me va a quedar porque es súper finito y eso sí, algo que les recomendé en el otro video y si les recomiendo ahora es que no lo hagan con pistola haganlo con la aguja es más caro pero lo recomiendo de verdad y esa a mi no me dolió absolutamente nada yo aparte tengo bastante agua en dolor y ese no me ha dolido nada 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 así que estoy muy muy contenta con este piercing de aquí el siguiente fue el del ombligo que en ese video lo tenía recién hecho y tengo que decir que después de este año y después de estar embarazada me arrepiento totalmente de ese piercing pero totalmente chicas que no lo tengan no se lo hagan de verdad ahora estando embarazada se me ha puesto horrible horrible la cicatriz no lo voy a enseñar porque no voy a enseñar ninguna rega en ese video enseño el piercing enseño que no se me había curado del todo nunca se me llegó a curar tenía un agujero enorme vale con el piercing yo pensaba que se me iba a escapar la bola de arriba por debajo o sea que se me iba a caer era horrible ese piercing me dolía muchísimo terminé por quitármelo antes de quedar embarazada y tengo que decir que me arrepentí muchísimo porque primero se me quedó una cicatriz super fea y ahora segundo que la cicatriz ha crecido al crecer mi barriga y esta horrible horrible para afuera la carne super fea y de verdad chicas que yo lo mas que me arrepiento es haberme hecho ese piercing porque quedo horrible totalmente horrible yo creo que me voy a tener que hacer de nuevo para tapar esa cicatriz porque es horrible a mi como ya les digo nunca se me llegó a curar nunca pude lucir de el porque siempre estaba muy muy feo siempre lleno de pus siempre muy grande el hueco yo no se no se por que motivo pero yo ese piercing nunca lo llegue a cicatrizar yo no tengo problemas de cicatrización es mas los tatuajes se me cicatrizaron muy muy rápido estoy igual así que no lo se es algo que no les puedo decir pero yo me arrepiento muchísimo y no lo recomiendo en absoluto para mi experiencia y ahora voy a por los tatuajes los tatuajes les voy a decir brevemente el significado les voy a recibir un comentario de alguna chica que dijo para que no me interesa lo que significa tu tatuaje pero pues entonces no vean el video que les voy a decir a mi me apetece contarlo porque me parece algo que tiene algo significado para mi y bueno si no quieren ver el significado del tatuaje no voy a ver el video directamente y bueno voy a empezar el primero que me hice fue la barra de labios como sabéis yo quería seguirme tatuando pero no he podido porque estoy embarazada pero cuando ya termine todo este proceso de mi vida y demás si tengo pensado uno al menos en mente y es en las costillas así que voy a pasar mucho dolor así que si llega ese momento y quiere contárselo se los voy a contar pero bueno el primero es la barra de labios una barra de labios no sé una barra de labios tengo que decir que yo me lo hice en negro pero también tiene algo de color yo le conté mi problema con el color en el otro video y es que mi piel no la coge bien mi piel es muy muy finita y cada vez que me pasaba la aguja se me iba rompiendo a trocitos y el chico se asusto bastante cuando me empezó a tatuar entonces el color nunca, nunca, nunca me quedó genial nunca me quedó bien y además lo he perdido he perdido muchísimo color del tatuaje y ya yo me lo he repasado una vez pero bueno lo volví a perder eh volveré a repasarme en un color rojo o algo para que eh vuelva a tener un color potente vale y bueno la forma me gusta muchísimo lo único es eso que la parte de la barra de labios ha perdido color eh el resto está genial a mi el tatuaje cicatrizó muy muy rápido nunca tuvo problemas nunca se infectó nunca nada y además aquí por ejemplo a mi no me dolió absolutamente nada un poquito aquí ya cuando cuando llegas un pico del hueso pero no me dolió lo volvería a repetir y fue una gran gran decisión y no me arrepiento para mí este tatuaje significa lo que más me gusta para algo que sirvo o creo que sirvo y a lo que me quiero dedicar siempre vale entonces esto es como para recordármelo siempre que quiero tener eso ahí y que quiero que forme parte de mi vida siempre 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 no es algo pasajero sino que quiero que esté siempre y como veis está torcido vale pero bueno cuando coloco el brazo así por ejemplo está recto pero yo quería que se torciera y se viera por la parte de adelante cuando torciera el brazo así que no fue culpa del tatuador fue que yo lo quise así y que cogiera así porque cuando maquillas por ejemplo se ve esta parte y me gustaba más que se viera recto bueno eso no puedo decir mucho más de él tengo que decir que mucha gente me dijo te vas a aburrir de vértelo todos los días en absoluto no me aburro nada cada día me gusta más este tatuaje cada día para mi significa más más lucha más fuerza por algo que que quiero que permanezca en mi vida siempre que es el maquillaje todo este mundo y es que forma algo parte de mi y de verdad que no me arrepentiré jamás y elegí un labial de algo de maquillaje porque es lo que más más me llama la atención si han visto mis colecciones de maquillaje o mis hoz o tal siempre hay una barra de labios y es que represento muchísimo para mi siempre hay algo que hay testigo que nos gusta a todas el maquillaje y para mi son los labiales y me encanta probarlos todos y todos los tonos y todo y soy súper arriesgada en respecto de labios y el siguiente es el corazón en el anillo en el anillo en el dedo perdón y bueno tengo que decir que este tatuaje todo el mundo me dijo que se me iba a borrar que se me iba a perder el color que al final lo iba a perder el tatuaje después de un año sigue igual vale no ha perdido no ha cambiado su forma y tengo que decir que con este también tuve algo de problema porque es un tatuaje muy muy finito pero yo no lo veo que haya perdido intensidad si perdido al principio y yo lo tuve que repasar ya este tatuaje esta repasado pero creo que cuando me vuelva a repasar este no creo que me repase este de momento porque de momento lo veo muy muy bien si es verdad que alguna línea se quedó un poquito comidita y no y no quedó del todo perfecta pero bueno en este en este tatuaje significa el amor verdadero que crea en el amor verdadero en el amor que existe que existe de verdad que no nunca lo dudes y bueno tengo que decir que ahora más que nunca este tatuaje simboliza mi vida por completo porque es verdad el amor existe el amor está para ahí y se puede quedar para siempre no es que el amor desaparezca en las parejas es para seguir confiando en el amor es un poco ese significado en el otro video estaba como mucho más reciente y el significado pues no sé a mi me hacía muchísima ilusión pero bueno ahora también está claro este tatuaje me encanta a todo el mundo le encanta siempre que me ven por la calle cuando yo estaba trabajando y demás siempre me decían que me encanta ese tatuaje y es más significaba tanto tanto para mí que que me ha encantado yo en el momento que me lo hice creía así en el amor creía que te puedes enamorar creía que tal pero en el fondo creía que eso al final se perdía o que pasaba y al final nunca era para siempre pero cada día me doy cuenta o me doy más cuenta que si puede ser para siempre y que eso hay que luchar un poquito y cuidar a las personas que tenemos al lado y nada más eso son el significado de mi tatuaje espero que les haya gustado este video es mucho más corto que el anterior si yo les invito y les digo que si no lo han visto el otro pues que pueden pasar a ir a verlo pero que aquí yo lo resumo perfecto a mi por ejemplo este tatuaje no me dolió me dolió más que este está claro pero era incómodo no era dolor y si es verdad que hay que tener un poco de cuidado al tatuarse los dedos porque cambian de forma y que la piel es mucho más sensible a que se borren vale sobre todo con el roce y demás las mamas las usan mucho pero bueno yo tengo que decir que mi experiencia con este tatuaje fue muy buena no me arrepiento y nada más que espero aproximadamente bueno tengo que esperar un poquito a ver después de dar algo pero espero poder grabar otro video actualizado de mi nuevo tatuaje o mis nuevos tatuajes porque tengo muchas muchas ganas si es verdad que no voy a hacer ninguna más creo que ya de por vida porque con la experiencia del del ombligo tuve tuve bastante no me gustó nada como me quedó y si es verdad que ahora con el embarazo se ha deformado completo pero los tatuajes si me encantan me siguen encantando además tengo una adrenalina por saltar ahí con una máquina de tatuar que me vuelve loca y si es verdad ahora si creo que los tatuajes son adictivos y que cuanto más tienes más quieres pero bueno hay que saber controlarse hay que saber pensar muy bien los tatuajes si es verdad y lo dije en el otro momento que yo como mínimo recomiendo que esperen a los 18 para hacérselos antes yo sé que hay muchas chicas tatuadas o chicos tatuados muy muy jóvenes y sinceramente yo les recomiendo aunque sea espero los 18 yo lo hice teniendo 18 años así que por eso pero yo antes creía que yo no me veía preparada para decidir un tatuaje o algo que fuera para toda la vida y tampoco me lo creo ahora que esté muy preparada pero bueno cosas de la edad no? pero está claro que los tatuajes yo creo que al menos esperar a la mayoría de edad que es ahora donde estamos permitidos haciéndonos por nuestro propio método vale? de ir y hacernos un tatuaje sin ningún problema pero bueno todo es cuestión de cada uno espero que les haya gustado el vídeo que nos vemos en el próximo y que les haya gustado de verdad porque es una pequeña parte de mi y espero que les haya parecido muy interesante así que nada un millón de besos chao